Ahí van los chicharrones al caso con el aceitongo que ya está burbujeando y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿qué va a pasar? ¿No está pasando nada? Pues son chicharrones de harina, oigan, y lo que está sucediendo es que se están inflando, ¿eh? ¿Qué tal? Vean, ahí ya están flotando, ya se van asomando uno por uno y es que ya se están haciendo, ya se están friendo, ya se están dorando Porque estas son unas botanas espectaculares, acá está el brother ya moviéndole aquí, meneándole de un lado para otro Con toda la experiencia del mundo, oigan, para que queden, pero de rechupete, vean, ahí ya están inflados Y ahora nada más esperar un poco para que se doren, para que agarren ese, ese cro, lo crocante que los caracteriza Y vean, así es como quedan ya al final, qué chulada, ¿eh? Por aquí el brother, pues le sigue moviendo y ahora vean lo que va a hacer, chequen esa técnica que el brother tiene que es magnífica Ahí lo va moviendo y ahora va para arriba el chicharrón volador, ¿cómo de que no, eh? ¿Qué tal? Vean eso, oigan, cómo lo va meneando, lo va subiendo, lo va bajando Y a qué el brother, pues ya, con toda la experiencia del mundo Aquí desde el tianguis del suelo pueden encontrar como tostadería solano, ¿eh? Vean de tostadas, esos chicharróncitos, botanas, de lo que quieran, aquí lo encuentran Y la verdad, chequen, recién lechecito, recién doradito, recién frito, es la pura cajita Ahora si oigan, tocó botañar algo de lío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!